En vista de la situación que se preveía con la salida de la British American Tobacco de San Gil, decisión que trae consigo problemáticas económicas y sociales para las familias que durante varias décadas han laborado con el cultivo del tabaco, la Administración Municipal se ha dado a la tarea de buscar mecanismos que minimice el impacto negativo. Nosotros logramos contactar al secretario técnico del Ministerio de Agricultura, el doctor Jonathan Arevalo, quien muy comodidamente nos acompañó esta semana para realizar diferentes mesas de trabajo y visitas a nivel rural a todos los tabacaleros para hacer un diagnóstico de la situación vivida. Se pudo comprobar efectivamente que son más de 300 productores tabacaleros que sufren este cierre entre San Gil, Curití y Villanueva y por la empresa se están generando 22 empleos directos que salen en estos momentos y se pierden 100 empleos temporales. Entonces es una situación que afecta en general a toda la economía del municipio de San Gil. La Alcaldía de San Gil junto a Fede Tabaco, Agrosavia, Asofrucol y El Ica adelantaron mesas de trabajo en las cuales revisan los procesos a seguir para apoyar a los agricultores y empleados que se ven afectados con la decisión de la BAT. La idea cuál es, hacer un proceso de sustitución o reconversión de cultivos, pasar de sembrar tabaco a sembrar dentro de lo que se tiene proyectado, cítricos, aguacate, el tema del maíz, el fríjol y una especie de explotación en especies menores que son tan importantes para garantizar la calidad de vida de estos tabacaleros o ex-tabacaleros. Es importante mencionar que nosotros queremos hacer un manejo integral en la cual en cada una de las fincas haya un proceso donde ellos puedan tener huertas caseras para garantizar esta seguridad alimentaria. Con el paso de los días vamos a formular unos proyectos y unos programas para tratar de incluir a estas familias que dejaron de producir su tabaco en estos proyectos productivos y poderles llegar con una ayuda. Igualmente, la Administración Municipal espera presentar otro tipo de proyectos que lleguen a las familias tabacaleras, como lo es la entrega de viviendas nuevas rurales, sistemas de almacenamiento de aguas lluvias, entre otras gestiones. Respecto a las instalaciones de la antigua ProTabaco, el Secretario de Desarrollo Económico de San Gil puntualizó lo siguiente. Nos reunimos en las instalaciones de la BAT precisamente, la recorrimos con los funcionarios de esta multinacional y pues la idea que se tiene y que tiene el señor alcalde es tratar de utilizar de una buena manera estas instalaciones. No solamente son estas instalaciones, sino que tienen un predio de 11 hectáreas en las cuales se pueden desarrollar algunos procesos productivos y mirar si de pronto estas instalaciones se pueden adecuar para algún tipo de circunstancias como es el caso de la Plaza de Mercado. Recordemos que en la Plaza de Mercado tenemos un problema de cargue y descargue, entonces estas instalaciones serían muy propias y óptimas para realizar ese proceso de cargue y descargue de los alimentos que llegan a abastecer nuestro municipio de San Gil de las demás ciudades.